¿Qué tienen en común Einstein y Yoda, ese personaje entrañable de la guerra de las estrellas, la guerra de las galaxias? Ambos son buscadores de la fuerza y hoy justamente conversaremos con el físico Gerardo Herrera sobre la búsqueda de la fuerza que está detrás de todas las fuerzas de la naturaleza. No se lo pierda enseguida aquí en Canal 22. En una jugada brillante, Yoda le susurró a Einstein que debía buscar el poder de la fuerza que unificaba a todas las fuerzas de la naturaleza. Se reunieron entonces los caballeros de las cuatro fuerzas. Sin embargo, en una base secreta, hecha de materia oscura, se juntaba el ejército de una quinta fuerza. Bienvenidos a la Estación Espacial de la Oveja Eléctrica, en donde hoy conversaremos con el físico Gerardo Herrera sobre la búsqueda de una sola fuerza capaz de unificar a todas las fuerzas de la naturaleza. Hablaremos de cómo Yoda, en la saga de la guerra de las estrellas, soñó con la fuerza que también fue buscada por Einstein de otra manera en el mundo de la ciencia. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la fuerza? Pepe Gordón, en el primer episodio de esta saga de conocimiento, conversa con el físico Gerardo Herrera del CIMBESTAF, coordinador del equipo mexicano en el proyecto ALIS en el colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, sobre esta fascinante búsqueda de la ciencia. Pues, querido Gerardo Herrera, es un gusto que nos encontremos aquí en La Oveja Eléctrica. Encantado de estar contigo, Pepe. Pues, para hablar precisamente de tu nuevo libro, que tiene que ver con ondas gravitacionales, con agujeros negros, pero también con entender algo que un gran arquetipo de la sabiduría, casi a Einsteiniano, aquí lo estamos viendo, es ni más ni menos que Yoda, en la guerra de las galaxias, planteaba en los siguientes términos, que casi son de física, un misterio infinito la fuerza es, mucho por aprender aún queda. Hablemos de ese tránsito, de esa fuerza a las fuerzas de la naturaleza que conoce la física. Sí, efectivamente, es una saga de capítulos de La Guerra de las Estrellas que es fabulosa, precisamente por la filosofía que hay detrás de todo esto. Y en particular a los físicos nos llama mucho la atención la que se da alrededor del concepto de fuerza, que efectivamente los físicos estamos muy interesados en ella, trabajamos en ella, consideramos que el concepto de fuerza es fundamental en el universo y que entender cómo funcionan nos va a llevar a entender mejor cómo funciona la naturaleza en su conjunto. ¿Y hubo una fuerza en el origen cuando todos éramos uno y lo mismo, tal vez hace 13 mil 800 millones de años en el Big Bang? Mira, actualmente, nuestra actual concepción de la naturaleza es tal que pensamos que existen cuatro fuerzas distintas. Fuerzas que no son muy cotidianas, como la fuerza de gravedad, con la que todos estamos familiarizados, es la que nos hace caer, la que nos hace tropezar, es la que hace que los objetos caigan, es una fuerza con la que tenemos que ver todos los días. Pero también existe la fuerza electromagnética, que es la que hace posible la electricidad, la luz, son los electrones, es la interacción entre cargas positivas y negativas y el magnetismo, esta fuerza electromagnética también vivimos con ella. Pero además de estas dos, existe la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y estas cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza son el objeto de estudio de la física moderna. Fuerza fuerte y fuerza débil que están dentro del núcleo del átomo. Efectivamente. La fuerza fuerte es poco familiar, no tenemos contacto directo con ella porque actúa a distancias diminutas. Actúa a una distancia del tamaño de un protón. Un protón está ligando a sus quarks, que lo constituyen. Los quarks, estas partículas fundamentales, se unen a través de la fuerza fuerte y es la que mantiene unido a los protones. Y es una distancia extremadamente pequeña, 10 a la menos 15 metros. Es un Fermi, es diminuto. Por eso no la vemos. Pero ahí está. Es una fuerza de cohesión fundamental para que nosotros podamos existir. Y de la misma manera existe la fuerza débil, que es la responsable de la radiactividad. Es la que hace que algunos elementos inestables produzcan radiación, que puede ser empleada en los hospitales para tratamiento de enfermedades o para diagnóstico. Esta fuerza débil también actúa a distancias muy pequeñas. Y si lo queremos mostrar en un gráfico, aquí tenemos un pizarrón, porque los físicos siempre aprecian mucho la idea de tener un pizarrón. Hablemos pues de esta fuerza que se sospecha que está en el origen de todas las otras fuerzas y cómo es que se va expresando a lo largo del tiempo. Sí, los físicos pensamos, y tenemos razones para ello, que estas cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza en realidad son diferentes manifestaciones de una sola. La fuerza de Yoda. La fuerza unificadora, la fuerza. Eso es lo que pensamos. Y tenemos razones para estas consideraciones porque dos de las fuerzas que conocemos, la fuerza débil y la fuerza electromagnética, ya hemos visto que son esencialmente dos aspectos de una sola a la que llamamos la fuerza electrodébil. De manera tal que hablar de fuerza electromagnética y fuerza débil ahora está un poco de más porque podríamos simplemente decir la fuerza electrodébil y decir que solamente existen tres, la fuerza gravitacional, la electrodébil y la fuerza fuerte. Pero no contentos con eso, pensamos que hay una manera de unir a la fuerza fuerte con la fuerza electromagnética y la fuerza débil para tener una fuerza gran unificadora. Así le llamamos fuerza gran unificadora. Cuando el universo apenas había comenzado, en realidad eran una sola con la gravitación. O sea, para los físicos hay un momento del tiempo cero, cuando todo comienza, cuando el universo se origina, hace 13.800 millones de años. ¿Todo está unificado en ese punto cero? De ello seguiremos conversando con el físico Gerardo Herrera después del corte. Pero antes vamos con los sorprendentes avances que nos trae la tecnología en una sección que nos deja con el ojo cuadrado. Querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias Pepe. Oye, fíjate que antes era el privilegio de la magia decir ábrete sésamo, pero ahora parece ser el privilegio de los cyborgs, esa posibilidad de tener en el cuerpo injertos tecnológicos. Es muy curioso que trates ese tema porque yo estoy muy segura que en unos años va a ser más común de lo que parece. Y por eso la cápsula que les traemos el día de hoy muestra cómo esta chica que es una biohacker, ella es desarrolladora de software y decide también probar qué se siente, pues ponerte tecnología dentro del cuerpo. Pero lo que ella quiere es que este vehículo que funciona con una tarjeta especial, con un chip especial, ella quiera abrir el vehículo desde su cuerpo. Entonces lo que ella hace es que derrite su tarjeta, su llave, que no es una llave como conocemos ahora, sino es una llave como una tarjeta de crédito, que cuando lo pones en el coche se enciende. Ella derrite en acetón esa tarjeta, saca el chip, manda a hacer un recubrimiento especial para que su cuerpo no rechace el chip una vez que se ponga el injerto, le ponen el chip y descubre que sí puede encender su automóvil desde su antebrazo. Y abrir la puerta, digamos por decirlo así, es el ábrete sésamo para que marche el coche. Totalmente, el único problemita es que necesita estar muy cerca a 2.5 centímetros, entonces eso no le conviene tanto, porque a fuerza necesita literal yo creo que acercarse al coche, poner el antebrazo y abrirlo. Pues a muchos de nosotros nos convendría llevar algunas de estas llaves aquí y tarjetas que luego se nos olvida llevar, ¿verdad? Como dato curioso, en Suecia ya lo están empezando a usar. Los trabajadores, para no olvidar las tarjetas, yo sé también de las que pierde las tarjetas, las tarjetas de trabajo ya están aceptando poner sellos implantes para que cada que entren a su oficina simplemente pasen el antebrazo y puedan entrar y ya se registra la hora y salida en la que el empleado estuvo en la oficina. Oye, 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 lo bueno y lo malo de la tecnología, como siempre. Muchísimas gracias, querida Aura. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre un tema que nos recuerda a Yoda en la saga de la guerra de las estrellas. La búsqueda de la fuerza que con Einstein se vuelve la investigación sobre la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. Como de rayo estamos de regreso en la estación espacial de la oveja eléctrica en donde estamos conversando de dos sueños que parecen tocarse, aunque vienen de mundos distintos. Uno surge de la saga de la guerra de las estrellas y otro de la ciencia, la búsqueda de Yoda y Einstein de la fuerza, un nivel que podría integrar a todas las fuerzas de la naturaleza. En el punto cero del Big Bang, tal parece que podrían unificarse todas las fuerzas de la naturaleza. Pepe Gordon conversa con el destacado físico Gerardo Herrera sobre cómo la ciencia concibe que sucedió este proceso. Para los físicos hay un momento del tiempo cero, cuando todo comienza, cuando el universo se origina, hace 13.800 millones de años. Ahí estamos hablando del Big Bang. Y este es el Big Bang. Este es el momento en el que comienza todo lo que vemos a nuestro alrededor. Nosotros pensamos que en este tiempo cero existía una sola fuerza y es la fuerza unificadora. Con la que soñó Einstein. Con la que soñó Einstein y la que hemos venido buscando durante todos estos años de la física moderna, de la física contemporánea. Buscamos esta fuerza unificadora. Pensamos que cuando apenas habían transcurrido 10 a la menos 43 segundos, es un tiempo extremamente corto. 10 a la menos 43 segundos es un punto seguido de 42 ceros y un 1 de segundos. Es decir, no había transcurrido nada. Cuando entonces esta fuerza dio origen a otra fuerza que es la gravitacional. La fuerza gravitacional entonces se origina casi desde el comienzo, pero dejó a otra interacción que con el tiempo habría de originar a la fuerza electromagnética, a la fuerza débil y a la fuerza fuerte. De manera tal que hoy, 13.800 millones de años después, nosotros vemos cuatro interacciones. Una gravitacional, una débil, una fuerte y una electromagnética. Y todo lo que llamamos universo, todo lo que podemos apreciar, consiste de estas fuerzas básicas. Todo lo que vemos. Todo lo que oímos, lo que vemos, lo que percibimos. Así es, del universo conocido. El universo conocido. Tenemos un universo observable, una materia visible y en este universo que conocemos y que hemos podido medir, existen estas cuatro fuerzas que lo gobiernan todo, que establecen las reglas como funciona la naturaleza. Hay cuatro que son fundamentales, que están en el fondo de todas las demás manifestaciones. Stephen Hawking también tuvo el sueño de Einstein, descubrir una teoría del todo, desde donde parten todas las expresiones de la naturaleza. Bueno, con sentido de humor, este es también el sueño de los taqueros mexicanos. En el pizarrón del menú de una taquería apareció, escrita con gis, una reflexión filosófica. La nada es la ausencia de todo. ¿Y qué es todo? Todo es con cebolla, perejil y cilantro. Pero lo cierto es que hay una nada que aún no podemos penetrar, que se llama materia oscura, en donde tal vez podría operar una quinta fuerza de la naturaleza. De ello hablaremos después del corte con el físico Gerardo Herrera. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa nos habla, a su manera, de la búsqueda de la fuerza, de una sola fuerza que lo explica y todo. Pues querido amor, es un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Para traer un recuerdo de tu adolescencia. Ok. Vayamos hacia el pasado, nos instalamos ahí y estás viendo la película La Guerra de las Estrellas y aparece un personaje que se llama Yoda. Ajá. Y está hablando de la fuerza y tú vas a estudiar física. Ok. Bueno, te voy a decir que la idea de la fuerza como la plantea Yoda, tiene cierto misticismo, ¿no? ¿Qué es exactamente la fuerza? No está muy claro, pero se entrena, ¿no? Yoda es un, bueno, no va el personaje Luke Skywalker a que lo entrenen en la fuerza. Y entonces, Yoda, que es pequeñito y demás, levanta la nave que se ha hundido, nada más con la fuerza y cosas así. Y Yoda entiende muy bien de las fuerzas. Sabemos que el universo trabaja con cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Y Yoda parece que entiende que hay una fuerza que es como la primigenia, la fuerza de las fuerzas, ¿no? Que es la que controla a todas las demás, eso parece ser, ¿no? Y eso le da un misticismo a la película que me parece genial, ¿no? De ahí a que tenga razón Yoda o no, no lo sé. Eso no lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Pero sin duda que la idea está en la cabeza de los físicos, ¿no? Habrá una fuerza que es única y que de ahí nacen todas las demás. Y para que eso pueda ocurrir, pues te remito a las ecuaciones como las de la camiseta, donde se plantean las restricciones que pueden tener las fuerzas, ¿no? Y entonces, se tendrían que cumplir una serie de condiciones que se conocen y de constantes universales para saber que existe una sola fuerza, que de ahí viene todo. Que es la teoría de la fuerza unificada, básicamente, ¿no? Sí, así es. Pero no creo que sea casual. Yo creo que Yoda se parece un poco a Einstein por eso. ¿Verdad? Yo digo eso, ¿no? Sí, sí, no creo que sea casual. El sueño de Einstein, el sueño de Yoda y el sueño tal vez también de la morza. Pues sí, pues sí, yo no me dedico a las fuerzas, pero sí. Pues como siempre, querido morza, un placer tenerte aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bueno, volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico mexicano Gerardo Herrera sobre un relato de película, la búsqueda de la fuerza de Yoda en la Guerra de las Estrellas y un relato de la ciencia que parece de película, la búsqueda de Einstein de un campo unificado de las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza. Y en ese camino, una pregunta muy interesante. ¿Podría existir una quinta fuerza? ¿Cómo de rayo estamos de regreso en la estación cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde en una jugada brillante, Yoda le susurra a Einstein que debe buscar el poder de la fuerza que unifica a todas las fuerzas de la naturaleza. Se trataron de reunir entonces los caballeros de las cuatro fuerzas. Sin embargo, en una base secreta hecha de materia oscura, se juntaba el ejército de una quinta fuerza. ¿En la materia oscura, en la energía oscura, se alberga una quinta fuerza? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Pepe Gordon conversa con el destacado físico mexicano Gerardo Herrera sobre la naturaleza del lado oscuro del universo. Es muy interesante porque estas fuerzas de la naturaleza representan un 4% de lo que realmente podemos apreciar en el universo. Y esto habla de que tenemos algo que podríamos llamar energía oscura y materia oscura, en donde podrían estar actuando otras fuerzas, tal vez una quinta fuerza. Es correcto decir, nosotros conocemos un 4% de la materia que forma al universo. Sabemos que debe existir algo más ahí. Le hemos llamado materia oscura y le hemos llamado energía oscura a algo que se deja sentir, que se puede sentir en algunos fenómenos que hemos observado. Tenemos la certeza de que hay algo más ahí. No es especulación. Hay algo que está afectando a lo que sí vemos, pero que no conocemos de qué se trata. Es el problema de la materia oscura y el problema de la energía oscura. ¿Por qué sí debe de existir algo que se llama materia oscura o energía oscura? Bueno, la primera evidencia de que existe algo ahí que no estamos viendo se dio hace ya bastante tiempo, en 1930, cuando un astrónomo se puso a ver la manera como están girando las galaxias y cómo las galaxias se mueven alrededor de algún centro de atracción. Cuando Zwicky, se llama un astrónomo suizo, empezó a ver cómo están rotando las galaxias, como la nuestra, que es una galaxia espiral, que está girando alrededor del centro, se dio cuenta que los puntos más alejados del centro de la galaxia están girando con una velocidad inusual, que no corresponde con la velocidad que debería si tuviésemos la ley de la gravitación que conocemos, que es la ley de la gravitación de Newton que conocíamos, o mismo con la ley de gravitación de acuerdo a Einstein, con la teoría general de relatividad. Nosotros hoy sabemos que cuando el Sol en el sistema solar, por ejemplo, se encuentra a una determinada distancia nuestra, entonces los cuerpos que están más cerca del Sol giran con mayor velocidad. Mercurio, por ejemplo, que es el planeta más cercano al Sol, tarda solamente 88 días en darle la vuelta al Sol. Nosotros tardamos 365 días. Pero el último de los planetas, Neptuno, se tarda 165 años en darle la vuelta al Sol. Eso funciona muy bien en nuestro sistema solar y así debería de ser con las galaxias. Pero cuando este astrónomo y después otros astrónomos empezaron a observar a las galaxias lejanas, resulta que no es así. Que los puntos más alejados del centro lo hacen con casi la misma velocidad con la que lo hacen los puntos que están muy cerca. Y eso, la única manera, como podemos explicar, que esté ocurriendo, es que hay más materia ahí que no estamos viendo, pero que está afectando al movimiento de los astros, de las estrellas, de los planetas que están muy alejados. Es como si, en el caso de nuestro sistema solar, Mercurio le diera la vuelta al Sol en 88 días y Neptuno lo hiciera también en 88 días. La única manera en que eso sería posible es que hubiera una cantidad de masa, una cantidad de materia ahí que no estamos viendo y que hace que Neptuno se mueva con esa velocidad. Y esa es la materia oscura. Esa es la primera evidencia que tenemos de que hay algo ahí que no estamos viendo, que no es visible, que es oscuro, pero que se deja sentir en el movimiento de los cuerpos. Que los planetas, en este caso no ocurre con planetas, pero las galaxias, que la materia que se encuentra alrededor del centro de la galaxia está sintiendo la atracción de una materia que sí interacciona a través de la gravedad, pero que no lo hace a través de la fuerza electromagnética, por lo cual no podemos verla, no emite luz, es oscura. Y entonces viene la especulación de que a lo mejor ahí hay otra fuerza, lo que le podrían llamar la quinta fuerza. Bueno, fíjate, si el 96%, el 95% de lo que está ahí es invisible, si es oscuro, si no lo podemos ver, si todo lo que nosotros podemos medir y percatarnos de es el 4% del universo y en este 4% nosotros conocemos cuatro interacciones, pues no es tampoco descabellado pensar que en el 96% restante existan más interacciones, que existan otras fuerzas, que existan otras partículas, que exista una materia de la que sabemos muy poco. De manera tal que la posibilidad de que exista una quinta fuerza está ahí, por el hecho de que hay una buena cantidad del universo que no observamos. En el próximo episodio de esta saga de la oveja eléctrica, el físico Gerardo Herrera nos hablará de los experimentos que se están realizando para descubrir si hay una quinta fuerza de la naturaleza. Conversaremos sobre algo que podríamos denominar tal vez la luz oscura. No es precisamente la de Darth Vader, sino la de los fotones oscuros que están investigando los físicos. No se lo pierdan. Pasamos ahora a una sección que nos habla de otro tipo de fuerza, la fuerza de la poesía, para observar las imágenes que nos trae la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscon. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí. Pues, como siempre, Pepe, o no. Claro que sí, claro que sí, mi querida Miriam. Y de hecho, fíjate que se dice que la poesía es alimento para los dioses, pero creo que hoy nos vas a hablar de la poesía de los alimentos terrestres, del misterio de los alimentos terrestres. Es muy difícil de ver a simple vista en el sentido de la entraña de esos alimentos, lo que puede revelar un microscopio electrónico, el aspecto más secreto, más oculto de las cosas y que, ya te digo, a veces te hacen sonreír y a veces dices, ay, ¿es en serio? Vamos a ver esas imágenes hoy. Sabemos que esta imagen no le parece apetecible, pero hay otras peores. Esto es lo que el ojo de un microscopio potente capta al observar un arándano de color negro azulado con una corona en su parte superior. El arándano es el fruto del mirtilo, un arbusto o una mata, a veces rastrera con raíz reptante horizontal, llamada rizoma, y que le permite extenderse por el lecho del bosque. ¿Y estas piedras, qué serán? Hoy en día han bajado mucho su popularidad y en México no sabemos dosificarla. Se trata de un grano de azúcar. Estas cortezas de colores son muy apreciadas en la cocina de diversas tradiciones. Se trata del azafrán, que por su alto valor económico se ha denominado oro rojo. Se necesitan 250.000 flores de azafrán para lograr un kilogramo de azafrán puro, de allí su precio exorbitante. En la oveja eléctrica no cobramos por verlo así tan ampliado y tan poco apetecible. Esta tampoco es apetecible, incluso al natural, ¿o sí? Se trata del aspartamo. Sea lo que fuere, la oveja eléctrica sabe que nadie suspira por llevarse a la boca este dudoso antojo. La voz de nuestra querida Miriam Moscona, aquí en medio de estrellas y de las geometrías imposibles de la oveja eléctrica. Y ahora nos vamos a disfrutar de Melodías Galácticas con Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, ¿tú eres admirador del sabio Yoda? Pues, de hecho, si no lo fuera, no estaría aquí, Pepe. Tú me lo recuerdas tanto, eres como mi sencillo espiritual. Y yo solo un aprendiz de Jedi. Y, bueno, pues, de lo que se trata es encontrar si la fuerza existe realmente, pero en todas las leyes de la naturaleza. Sí, es que Yoda te dice que la fuerza esté contigo y yo siempre le digo, y con tu espíritu, pero no, realmente no nos aclara qué fuerza es. Por eso hice esta canción, Pepe, que espero que me ayudes a cantarle a Santa Yoda. Claro que sí, querido. Yoda me dijo, the force be with you. Yoda me dijo, the force be with you. Pero no me dijo que force be with me. Y hay muchas fuerzas que existen aquí. Yoda me dijo eso, piénsalo tú. Yoda insistió, the force be with you. Pero no me dijo que force be with me. Y hay muchas fuerzas que existen aquí. Yoda, Yoda, mueve sus manitas. Solo se contenta cuando va a meditar. Yoda, Yoda, mueve sus manitas. Solo se contenta cuando va a meditar. Pues veo que apareció la fuerza, mi querido Fer. Y eso nos hace pensar que nos vamos a seguir encontrando con la fuerza en este espacio de la oveja eléctrica, mi querido Pepe. Pronto nos veremos aquí en el 22. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh.